Sé que es una dinámica natural la que se da al interior de los cabildos. Los cabildos son plurales, los cabildos son espacios de discusión, de análisis y también se presta a que sean espacios de política. Y yo, con mucho respeto a las demás fracciones, yo sí percibo que están tratando de politizar. Tenemos nosotros indicadores de opinión pública de que la administración está muy bien evaluada y bueno, se vienen las campañas y cada quien busca revolver el río para llevar beneficios a su partido.